Hola, yo soy Tectato, el rey de desbloqueo. En este video voy a presentar uno de los servicios que actualmente tenemos. Se trata de liberación de los equipos Samsung. El ejemplo que vamos a hacer hoy es un Samsung Galaxy Express Prime, actualmente con AT&T de Estados Unidos. Voy a mencionar un poco de información sobre el servicio, lo que cubre, lo que necesitamos y cómo realizar un pedido por si llega a interesar este servicio. Este servicio libera a la mayoría de los equipos Samsung alrededor del mundo. Solamente necesitamos tres datos, el email, la compañía y el modelo. Equipos en lista negra solamente funcionará para usar fuera del país de origen. Unos cinco días es el tiempo de proceso si contamos con un servicio express. Este servicio lo que permite es usar otra compañía telefónica ya finalizado su liberación. Ahora si va a interesar este servicio, visita mi página, techtato.com. Ahí se puede pedir pagar. Ya realizado su pedido es cuestión de esperar las indicaciones de nuestra parte dentro del tiempo de proceso. Ahora si su equipo son los de T-Mobile o MetroPCS y tienen el device unlock app reinstalado, es otro tipo de liberación un poquito distinto. Recomiendo checar mi página o mi canal de YouTube sobre cómo liberar y pedir el servicio desbloqueado para esos modelos. Conseguimos el email marcando asterisco gato06gato. Anota los dígitos que aparecen en la pantalla. Ingresalos en la parte de mi página donde se recibe y se inicia la liberación. Tenemos una gran variedad de servicios, desbloqueos, reparaciones disponibles en mi página. Si llegas a este video buscando algún tipo de servicio en particular, estoy muy, muy, muy seguro que contamos con el servicio que necesita. Y recomiendo checar mi página para iniciar el servicio que necesita. Recuerda, email, compañía, el modelo, unas 5 días tiempo de proceso, servicio express si tenemos. Al momento de finalizar, la mayoría de los Samsung es cuestión de ingresar una tarjeta SIM diferente y reiniciarlo. De ahí ingresas el código de desbloqueo enviado de nuestra parte. Ya finalizado. Listo. Su equipo queda completamente liberado. Tenemos un muy, muy buen historial en mi página de Facebook donde he ayudado, asistido, reparado, una infinidad de marcas, modelos alrededor del mundo. Tenga la confianza que podemos asistir con el servicio que necesita. Al momento somos muy, muy, muy flexibles con modos de pago. Al momento aceptamos Paypal, granjetas de crédito débito, Western Union, MoneyGram, depósitos en Estados Unidos, México, Bitcoin. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda a encontrar el servicio correcto. Manda un mensaje, con gusto le podemos ayudar. Gracias por ver mi video. Yo soy TechTato, el rey de desbloqueo. Hasta luego.